Música Con respecto a los centros de verificación que definitivamente pues ahorita hay problema para poder verificar las unidades y bueno aparte de eso, muy independientemente del problema que tiene la sociedad en general también el costo que se incrementó casi al 80% ese es uno de los puntos, tenemos por ahí otros puntos que estamos solicitando como es la actualización o la oficialización de las tarifas en todo el estado tenemos ya más de 14 años que tenemos el rezago y bueno entendemos definitivamente la situación económica pero también igual no queremos pasar por alto que se quede de manera oficial para que bueno no sea que más adelante tengamos que tener un incremento mucho mayor a ello también estamos pidiendo por ahí el apoyo al Congreso del Estado al propio gobernador para que se reforme el artículo 120 de la ley 589 y que se amplíe el tiempo de vida útil de los taxis de 5 hasta 10 años ya que en otros estados esto se está dando y esto pues definitivamente a la economía que sufren los compañeros transportistas de Veracruz esa es la petición y bueno estamos nosotros también dando hoy por terminado el programa de un día sin taxi que bueno firmamos también desde el año 2013 y que pues definitivo no ha visto o no se ha dado no se ha visto ningún resultado que beneficie ni en el congestionamiento vehicular perdón ni en los índices de contaminación al revés a esto solicitamos al gobierno del estado y a la sociedad en general se pueda considerar un programa de hoy hoy no circula para todos los particulares puesto que aquí sí se vería la mejoría ya que dejarían de circular alrededor de 35 mil unidades de lunes a viernes y bueno también en otro punto pero también afectado sobre lo mismo estamos nosotros de alguna manera agradeciendo el compromiso y esperando el buen resultado donde se va a homologar el costo de las infracciones por rebasar los índices de velocidad ya que al particular se le cobraban solamente mil cincuenta y seis pesos y al transporte público se le estaba aplicando una infracción de cuatro mil doscientos pesos oiga en el caso del día sin taxi ¿lo están haciendo de manera legal o lo hacen como acto de protesta ya acabar con este programa? pues de hecho fue un convenio solamente no podemos decir como protesta simple y sencillamente yo creo que ya cumplimos con el compromiso que teníamos ya demostramos al gobierno y a la sociedad en general que sí hicimos el sacrificio ya que esos cuatro días de descanso al mes definitivamente es una falta de ingreso y bueno razón solamente decir que en ningún otro municipio de todo el mundo descansa el transporte público solamente fue Jalapa sin pasar el transporte público de todo el mundo sin pasar